Dale, un poquito a la derecha No 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 Lo he matado No, game over Pero bueno, compañero Muy buenas a todos chavales, aquí Español Fury Como te estoy viendo un día más en el canal de TGN En español, en miércoles retro Hoy vengo a traeros novedades en este juego New Arcade Ya sabéis que estamos en máquinas recreativas En un salón recreativo Que como podéis ver Va a ser inmenso con muchos cambios ¿Vale? Como estáis viendo estamos en la pantalla de inicio Y vamos a comenzar Vamos a entrar porque esto Esto se ha vuelto una locura chicos Se ha vuelto una locura, ¿por qué? Vamos a ver, yo le voy a dar a single player ¿Vale? A neón Y vamos a ir entrando New Retro Arcade Neon ¿Vale chicos? Entramos en la sala, ¿vale? Como estáis viendo Por aquí no cambia nada Por aquí está casi todo igual Pero si entramos ahora en la sala recreativa Podemos ver lo que he hecho con todas las máquinas ¿Vale? He introducido cada room en cada máquina recreativa El Froyer Aquí tenemos el Metal Slug Tenemos aquí el Metal Slug 3 Metal Slug X Y las Tortugas Ninja Por aquí tenemos Samurai Shoudou 2 Samurai Shoudou Samurai Shoudou Aquí tenemos el menú Aquí tenemos The Next Glory Juego de fútbol Super Sea The King 2 Y aquí tenemos El Qui Birds Vale, perfecto Punch Out Que es de boxeo NBA Jam Que muchos de vosotros lo conoceréis Y por aquí detrás tenemos El X-Men Los Simpsons Final Fight Tortugas Ninja Y Mr. Pac-Man El Come-Cocos Sí, como estáis viendo Todo eso lo tenemos aquí instalado Son novedades Que la he traído, ¿vale? Como estáis viendo Tienen su pliego de pegatinas En cada máquina arcade Aquí como estáis viendo Todas las Tortugas Ninja Tiene todo Lo tiene Todo, todo, todo Todo completito Vale Ahora por aquí como estáis viendo Tenemos lo que os enseñé anteriormente ¿No? Aquí tenemos para lanzar las bolas Y aquí tenemos para encestar canastas Por aquí tenemos El Street Fighter 2 Genial Por aquí Mortal Kombat 2 El Mortal Kombat Ultimate Y aquí tenemos Y aquí tenemos el Tekken 3 Strike Street Fighter Y Marvel Contra Capcom Tenemos por aquí, ¿vale chicos? Vale, os voy a enseñar ahora Otra cosita Os voy a enseñar Otra cosita Que es la sala VIP Que aquí tenemos Para lanzar los dardos Aquí tenemos Pues la máquina típica Que es a aire Y nosotros podemos darle ahí Con el disquito ¿Vale? Aquí está el de los zombies Que jugamos la anterior vez Y aquí tenemos Para poder introducir Los cartuchos ¿Vale? Tenemos varios Tenemos El Donkey Kong ¿Vale? Que lo ponemos aquí Por ejemplo Aquí Aquí Vale Perfecto Perfectísimo Ahí está Ahora sí Vale No sé Creo que he puesto el Donkey Kong Y aquí le damos A jugar Perfecto Podemos jugar A la Super Nintendo Clásica De toda la vida En pantalla cuadrada ¿Vale? Aquí como estáis viendo Mola bastante A ver Los botones Ahí Vale Genial Genial Star Donkey Kong Country Podemos jugar aquí ¿Vale chicos? Perfecto Pero como no quiero jugar A Donkey Kong Country Quiero enseñaros Todas las novedades Pues vamos a ir A otro lado Que no visité En el anterior vídeo Aquí está el cine ¿Vale? Máquinas de palomita El cine Que lo veremos En otro momento Pero quiero enseñaros Algo que no lo enseñé Vamos Que no me di cuenta Y es La sala de bar Y diréis ¿Y para qué una sala de bar aquí? Pues bueno Pues para echarnos Una copita sin alcohol ¿No? O si no conducimos Pues Toma No te la puedes beber No te deja beber Vale Pero Tenemos aquí Algo increíble Tenemos aquí Más máquinas recreativas El Blazing Star 1942 De aviones ¿Quién no ha jugado A este juego? ¿Vale? Si no a este A uno muy parecido Aquí tenemos El Double Dragon Que mola bastante Este juego Es uno de mis favoritos Double Dragon El 1 Y el 2 Vale Aquí tenemos El 3 Y el Michael Jackson Moonwalker Vale Vale Tenemos aquí El Superman El Robocop Tenemos aquí Tepuniser Y Paperboy Vale Pero La joya de la corona Lo tenemos aquí Time Crisis Chicos El Time Crisis Este juego Lo tenía yo Y he pasado Muy buenos Momentos Con este juego Chicos Muy Muy buenos Momentos Con este juego Vale Al parecer No está funcionando O está cargando Vale Parece que está cargando Perfecto Está cargando Vale Ya tenemos dinero Tenemos dinero Perfecto chicos Ahora a ver Eh Tiempo de juego O historia Vale Vamos a darle a Time Game ¿Vale? Estación Uno Perfecto A ver cuánto duramos A ver cuánto duramos Eh Acción Toma Muerto Y muerto Genial Pasamos de mi Espaces Madre mía Este juego Mola bastante Vale Me tengo que hacer Con los controles Es por aquí Vale Este está muerto Oh No, no, no Cuidado 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 Que dice Lanzabazoca Recarga Vale Este está muerto Lo recuerdo Como si fuera Ayer Recarga Recarga Vale Tiempo Vamos Madre mía Perfecto Recarga Vamos Vamos Venga Que me da tiempo Sí, perfecto Tiempo extendido 30 segundos No sé si voy a llegar al final Vale Tengo la vida un poquito Tengo la vida un poquito Mal Tienes que apuntar más arriba Bien Recarga Vamos Venga, va Va Que llegas Que hay uno Ah Ah Recarga Dale No Dale Un poquito a la derecha No 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 Lo he matado No Game over Pero bueno Compañero Es muy difícil Manejarte con el mando Vale Porque tiene la sensibilidad Bastante Débil Digamos Vale Vamos a probar de nuevo Tranquilos Tranquilos Porque esto puede ser épico Estación uno Ahí En la uno Siempre en la uno Ahora si vamos a estar Un poquito mejor A ver Avanzando Venga, va Vale Con la pistola Era más fácil, eh Perfecto Venga Avanzamos Esto es lo que tienen No practicar Vale Eh Vale Este está muerto Recarga Vamos Ay Se me va este Vale, perfecto Ya lo tengo Ah, 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 ah Vale Vale, perfecto Y también muerto Tiempo extendido Antes pasamos con 30 segundos Ahora tenemos 45, eh Vale Recarga Si tú vas a una sala de recreativo Vale, vas a tener este juego Seguramente Tranquilo Vale 30 segundos Para matar a aquel Perfecto Tiempo extendido Genial Vamos hacia adentro Abrimos la puerta Recarga Cuidado con los de naranja, eh Vale, aquí hay otro No No, 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 no Vale, aquí hay uno Los de narrazo, los peores Así que hay que tener cuidado con él Vale Los dos muertos Avanzamos con el tiempo A ver qué tal Creo que si le doy la caja, revienta Perfecto Recordaba eso Lo recordaba Vamos El 17 Bueno, es la primera vez que juego En el emulador, eh Vale Ahora recuerdo que aquí hay unas cajitas Vale Vale, hay que tener cuidado con los ganchos Genial Oh, oh Vale, vamos Vamos, tiempo Vamos Perfecto Ah, 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 ah Recarga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Recarga Dale Perfecto Dame, dame tiempo No, hay dos más Hay dos más Queda uno Ay Acuna matata Acuna matata Tengo más Tengo más dinero, eh Tengo más Tengo más Vale, hemos jugado al Time Crisis, ¿vale? Hemos jugado al Time Crisis Y os he enseñado todo lo que hay Chicos, yo creo que este juego Os puede molar bastante A ver hasta qué nivel podemos llegar, ¿vale? También hay otro Como he dicho anteriormente Doble Dragon Mount Walker Uno de mis favoritos Os voy a decir cuál es Que es este Este por aquí Este me mola mucho Y este también El Doble Dragon Podemos jugar también a este De los aviones Que mola bastante Pero dónde estaba el otro Vamos a ver Si se encuentra por aquí Me podéis decir en los comentarios Qué juego queréis que juegue, ¿vale? En el siguiente gameplay El Metal Slug ya es La caña Pero podríamos empezar por el 1 ¿Vale? Después por el 2 A ver Aquí debe de estar el 1 y el 2 Porque no veo el 2 Aquí está el 1 El 3 Y el X Vale El 1, el 3 y el X Quizás este es el 1 y el 2 Junto Pero me lo podéis decir Cuál os gusta más Para jugar un partido de fútbol Mira, está jugando Argentina Contra Alemania Ojalá gane Argentina Porque nos ven muchas personas De Argentina O el Come Cocos A ver cuánto duramos Cuántas fases Nos podemos pasar La Tortuga Ninja está por aquí El Final Fight Que es de pelea Y los Simpsons Por si lo queréis Podemos jugar Con Bart Con Homer Con Lisa El X-Men Que mola también bastante Así que chicos Os lo voy a dejar en vuestras manos Para que me digáis Que os ha parecido Este gameplay Del Time Crisis Aunque no he probado ¿Vale? No lo había probado anteriormente Como ya sabéis Siempre juego Para que Eh Sin practicar ¿Vale? Para que todo salga Como si vosotros jugarais De primera Así que bueno Si practicara Seguramente llegaría Hasta la quinta fase Pero no Quiero hacerlo Sin practicar Porque como Mi método de juego Es sin practicarlo De todos modos Le voy a dar aquí Un puñetazo A esta bolita A la bolita A ver ¡Bolita! Vale de aquí ¡Dama! Vaya, vaya golpe ¿Cuánto hago? 425 No me mola Más atrás Más atrás Pero bueno Pero bueno 425 Madre mía 550 Pero bueno ¡Qué fuerza tengo! Dame Que le voy a dar fuerte ahora Poma A ver Yo soy derecho ¿No? Pues toma ¿Cómo quiere que le dé? Vaya fuerza Que llego de Ahora ¿Supero? No ¡Ay! Vale Supero A ver Tranquilo A lo mejor Es zurdo Vale Creo que le he dado Con la izquierda Creo que le he dado Con la izquierda ¡Ah! Era zurdo Era zurdo Como yo Era izquierdo Genial Perfecto Ahí lo tenemos Chicos Espero en los comentarios Que me digáis Mira Mortal Kombat Madre mía Yo sé que a vosotros os gusta El Mortal Kombat Electric Fighter Y todos los juegos Que hay aquí Decidme en los comentarios Que juego queréis Para el próximo Gameplay Os espero Así que nada Un saludo a todos Quedaros con todas Las máquinas recreativas Que hay Con todos los emuladores Que he puesto Y aquí lo tenéis ¿Vale chicos? Madre mía Marvel Contra Capcom ¡Oh! Eso puede ser una locura Chicos Nos vemos En el próximo miércoles Retro De PGN en español No olvidéis Suscribiros al canal Activar la campanita De notificaciones Y en la descripción Tendréis Tanto Twitter Como Facebook Para seguirnos Un saludo ¡Adiós! ¡Adiós!